bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a sonidos virtuales pro hablemos hoy de la nueva librería que nos obsequió a la gente de uvi una librería cinemática hablemos un poquito entonces de lo que la misma integra y claramente vamos a escucharla para tener una impresión de primera mano de lo que nos ofrece si no sabías de esa oferta si no sabías de que estaba disponible esa librería yo te dejaré enlace en la descripción para que a través de ese link puedas pasar descargar la misma es funcional puedes ejecutarla a través del uvi workstation que es gratuito desde la versión 3.1 3.1 en adelante o desde el uvi falcon versión 3 ok en mi caso soy desde falcon 3 ejecutando la misma tiene un tamaño aproximado de una gigabyte luego que se instala incluye más de 600 samples que constituyen claramente la base de sonidos de la misma y más de 100 preset que son un excelente punto de partida para la mayoría de nosotros ok hace uso de tres capas para el diseño de sonidos y nos permite claramente transformar los mismos y modelarlos remuestrarlos de una manera bastante interesante para lograr pues el sonido que buscamos o por lo menos los preset como te indico ya nos ofrecen una variedad de sonidos de capas muy ricas en texturas vamos a mirar un poco entonces lo que tenemos en la misma y claramente vamos a probarlo ok inicialmente cuando lo abres a través de falcon específicamente te aparecerán acá en el browser en la mano derecha todas las librerías que tengas acceso entre ellas aparecerá noctua entonces simplemente despliegas y tendrás acceso a las distintas carpetas o secciones donde están categorizados los distintos tipos de sonidos tenemos alarmas tenemos como puedes ver ambientales tenemos bajos efectos tenemos lips los pads secuenciados y los stop ok tú simplemente abre la que quieras dale un doble clic esperas y ya se cargó el sonido tocas en el y ya tienes una idea del sonido que tienes a disposición y en la parte principal tenemos entonces para visualizar tres tipos de pestañas o de ventana la principal tenemos la del secuenciador y tenemos la de efectos y acá un búmetro que nos indicará la ganancia del sonido que seamos reproduciendo que puede ir a la pestaña principal y tenemos entonces para aplicar filtrado elige la frecuencia ahora esos filtros podemos vincularlos como puedes ver pero en este caso elige la frecuencia del filtro que quieras afectar en este caso el filtro 1 la resonancia del mismo envolvente y si quieres que sea hay pas filtré o lo pas filtré evidentemente dependiendo el que elijas vamos a realzar o atenuar las altas o bajas frecuencias en el sonido y acabas de escuchar la incidencia de los filtros en el sonido que estamos reproduciendo también tenemos las típicas envolventes para modelar también la duración el ataque la liberación del sonido tenemos por aquí el ataque el decay el sustain y la liberación ok luego tenemos las capas donde tenemos la primera capa en donde podemos elegir acá como la fuente base de sonido podemos elegir entre los que tenemos a disposición y claramente jugamos con la panorámica por ejemplo es aquí lo activas o desactivas el tono el dry con el cual le darás un poco más de carácter de saturación y eso actúa como un umbral de volumen en donde hacemos que destaque una u otra capa afectando evidentemente los niveles de la misma podemos jugar con la cantidad de envío que queremos que llegue acá al plugin esos envíos están claramente en la sección de efectos y tú ajustas por la cantidad de river o la cantidad de delay que estamos enviando esos controles son comunes a la siguiente capa luego tenemos acá otro efecto de trémolo tenemos para elegir entonces como la capa la que queremos aplicar el efecto a la intensidad del mismo podemos vincularlos la velocidad sincronizado el tiempo y la forma o modelado sónico que va a generar el efecto y ya que tenemos distintos tipos de algoritmos para aplicar y que van a incidir directamente en el color del sonido que estamos generando ya usas la intensidad del efecto y el control de mezclos a cuánto quieres que se mezcle con el audio original y en la parte central tenemos la amplitud también podemos jugar con las distintas envolventes como puedes ver ataque de caimiento susten liberación y podemos elegir entonces con la capa que queremos nosotros afectar en la parte central tenemos la parte de los subsónicos lo activas y desde acá entonces juegas con los mismos controles que te mencioné panorámica intensidad la profundidad la frecuencia modulada que estamos aquí aplicando para que tenemos un parámetro de morf de la forma de onda que se pueden ir fusionando mezclando transformándose en algo distinto y desde que jugamos con el desplazamiento de la octava claramente entre más nuevos esos controles más vas a particularizar el sonido que tengas como base me voy a ir a la pestaña de secuenciación y claramente es la que tenemos para secuenciar cualquiera de las capas que tenemos a disposición puedo activar entonces la capa 1 y empezar a jugar aquí con el famoso secuenciador por pasos claramente eso me va a dar una rítmica un movimiento distinto a mi música o al sonido mejor que esté generando y jugar entonces acá con parámetros de linkeo y todo lo que tenemos aquí para parametrizar entonces su comportamiento como puedes ver acá estamos haciendo movimiento de tonos y semitonos con esta sección y jugando un poco con la panorámica también en la parte inferior para darle posición en el campo exterior distinto a cada secuencia eso es común claramente jugar con la velocidad con la cantidad de pasos de la secuenciación tenemos 16 pasos máximos pero puedes reducir si no necesitas tanto y tenemos por último la sección de efectos donde tenemos el arriba que enviamos como el tema de mostrar acá en la pestaña principal que tenemos el envío de river desde acá configuras esa river el tamaño el decay de la misma cuanta dura esa cola aplicar ecualización a altas y bajas frecuencias jugar con la profundidad y la velocidad tenemos un delay también que se utiliza como envío tenemos para la saturación el drive un compresor para hacer control dinámico ecualización para ser modelado del tono de tu audio y un maximizador que controlamos con un umbral para determinar niveles máximo de ganancia y eso es lo que tenemos para configurar en esta herramienta muchos yo sé que no van a toquetear ninguna opción se vean directamente acá a los distintos preset y claramente es válido también lo importante al final es lo que pueda lograr musicalmente con el mismo escuchemos un poco algunos preset de los que integra la herramienta para que te des una idea si no la tienes aún claramente a disposición de lo que puedes obtener con ella vamos con ello no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.